Bueno, Laura Alonso, buenas noches. Yo traigo la silla, estamos... Él viene con su silla. Estamos como podemos con... ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, lo primero es una opinión, por supuesto, que no tiene todos los elementos en la mano, pero vi que tomaba notas respecto de lo que ha pasado allí en la usina termoeléctrica, la varias veces inaugurada. Sí, es un tema complejo que evidentemente tiene algunos dobleces, y algunas aristas más allá de esta situación particular, donde yo no tengo una injerencia funcional, sí respecto de los dineros y las contrataciones que habría que revisar. Todo lleva el arquitecto Julio De Vida. Todos los caminos conducen no a Roma, sino a De Vido, ¿no? Sí, a De Vido y al empresario inventado de la obra pública, como usted lo mencionó, que ahora parece que se está insolventando en el camino para deshacerse de aquellas empresas ficticias. Es prácticamente perfecto el esquema. Es interesante, perdón, Laura, ¿no?, que menciones a Julio De Vido, porque justamente Julio De Vido es uno de los hombres que más causas o más denuncias por corrupción tiene, que más dinero ha manejado en los últimos dos años en la Argentina. El ministro de Planificación manejaba ni más ni menos que la obra pública, y sin embargo es el que ha sabido o podido o encontró la manera de sortear las investigaciones. No es de los que más procesos tienen. Tiene muchas denuncias, pero pocos procesos. Bueno, me parece que justamente se trata de empezar a ayudar a la justicia con información y colaborar también desde la Oficina Anticorrupción con todos aquellos documentos o cosas que podamos encontrar y que también los funcionarios que van llegando pueden encontrar, y que no necesariamente tienen que venir a la Oficina Anticorrupción, pero pueden ir a un fiscal. Me parece que esto es importante. En tu lista creo que te olvidaste de una persona cuando hablaste de corrupción. ¿De quién? De Aníbal Fernández. De Aníbal Fernández, exactamente. Porque me parece... Más vinculado a la efedrina y vinculado a la droga, ¿no? Sí, me parece que ha sido quizás el más astuto para tratar de zafar de supuestas sospechas de enriquecimiento ilícito, y creo que no va a zafar. Pero bueno, eso lo dejaremos para lo que venga más adelante. Sí entiendo, y estoy de acuerdo con vos, es que este ha sido probablemente el ciclo de mayor corrupción, que podemos hablar de una cleptocracia para que lo entienda todo el mundo, es el gobierno de los ladrones. Aquí se ha montado una estructura, o sea, ha desarmado al Estado y se ha montado una estructura para el saqueo. Con empresarios inventados, con empresarios apretados, con empresarios quebrados. Desde, bueno, los que vos mencionaste, Héctor Ricardo García con Crónica, y yo recordaba a José Nusete, por ejemplo, que falleció hace muy poco, y que esto, digamos, está directamente involucrado el gobernador de Tucumán, Mansur. ¿Qué tenemos acá? Un gran desafío. Que no es un desafío de un gobierno, es un desafío de la sociedad. De la sociedad. A mí me parece, en ese sentido, digamos, cada uno de nosotros ha asumido el presidente como presidente en su campaña, me ha dado un mandato, me lo da la ley también como titular de la Oficina Anticorrupción, pero aquí es la sociedad y son todos los poderes del Estado Nacional que tienen algo que hacer y decir en esto, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público como órgano extrapoder, los organismos de control, y además, los gobiernos provinciales, porque yo puedo hablarte de agujeros negros, donde se manejan miles de millones de pesos a nivel provincial, y los gobiernos municipales. Y no quiero olvidarme del sector privado, de los sindicatos, de las universidades, de la sociedad civil, porque también en este gobierno de la cleptocracia kirchnerista, se corrompió organizaciones sociales, se corrompió universidades públicas, porque ha habido una matriz de tercerización de contrataciones para robar a través de universidades públicas, que han sido prostituidas por funcionarios corruptos también en las universidades públicas, en condivencia con funcionarios del gobierno nacional. Y me parece en ese sentido que cuando ponemos todo este mapa de actores, esto es lo que la sociedad está mirando, y lo que necesitamos son organismos que empiecen a funcionar en este sentido, en un largo proceso que no va a llevar ni un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchos años, para reconstruir el Estado de Derecho, porque la grieta, y te lo dije alguna vez, la verdadera grieta es entre la ley y la mafia. Hay mafias instaladas en la Argentina. Cuando vos hablas de narco, hablamos de pobreza, lo dice el presidente, está hablando de la corrupción. El narco florece donde hay funcionarios corruptos que miran para otro lado o se llevan algo al bolsillo. Cuando digo funcionarios, voy desde el policía hasta el juez, hasta el comisario, hasta un ministro, un diputado, un senador, un gobernador. Y esto me parece que es lo que la sociedad argentina tiene que encarar demandando a sus funcionarios, en todos los niveles y en todos los poderes. Estaba pensando que es importante lo que aporta respecto de haber prostituido instituciones inmaculadas como las universidades, como Ebe de Bonafini, Sergio Schocklender y todo eso, y hasta los propios luchadores sociales, como es Milagro Sala, en este caso prostituido con el dinero. Yo quiero preguntar qué significa para el ciudadano común que ustedes se hayan presentado como querellantes en la causa Chicone. A los efectos prácticos, ¿qué significa? Bueno, significa que la Oficina Anticorrupción va a tener acceso a toda la causa, que va a poder pedir indagatorias, tomar testimonios, presentar otras pruebas y participar del juicio oral, como lo ha hecho en otros juicios, pocos, pero lo ha hecho en otros juicios anteriormente, si es que el vicepresidente y sus secuaces se sientan en el banquillo, como creemos que va a suceder en próximas semanas. ¿Y qué otras herramientas tiene la Oficina Anticorrupción? Imagino que no es la única, porque hay una delgada línea, porque obviamente no puede la Oficina Anticorrupción interferir con el Poder Judicial, pero imagino que tiene más herramientas para colaborar y favorecer la investigación. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de armar nuestras propias investigaciones, la Oficina tiene facultades concurrentes con la del fiscal de investigaciones administrativas, y es un aspecto muy importante que nos permite ser querellantes y estar en causas donde haya daño contra el patrimonio estatal o enriquecimiento de funcionarios públicos. Por supuesto que no podemos estar en todas, porque es un organismo pequeño, que nosotros estamos reactivando después de muchos años de letargo, pero por suerte encontrando muchos profesionales con ganas de hacer su trabajo, así que trabajando con ellos para armar nuestro plan de investigaciones, y aprovecho para pasar un aviso y pedirle a la Procuradora de la Nación que le otorgue la licencia a la doctora Mirna Goransky, que es fiscal y que queremos que sea la directora de investigaciones de la Oficina Anticorrupción. Ah, usted la quiere incorporar allí. Bueno, ya le dio la posibilidad de la licencia al fiscal Campagnoli, también para que se ocupe de luchar contra y encontrar a todos aquellos que se han profugado. Supongo que no tendrá problema la doctora Gil Carbo. Espero que no tenga ninguno, porque la doctora Goransky es de primer nivel, y tanto el caso del doctor Campagnoli, me atrevo a decirlo sin saberlo, y el de la doctora Goransky, van a trabajar en el Poder Ejecutivo cobrando mucho menos dinero del que cobra en el Ministerio Público. Y esto me parece que es importante resaltarlo, porque lo hacen con un compromiso especial con esta nueva etapa en la Argentina. Laura, no es cierto que ustedes no pueden ocuparse de todas las causas, que hay que buscar algunas emblemáticas que den señales. Una, está clarito, el caso de Chicone, Amado Vudú. ¿Qué otras, qué dos o tres temas más, si es que lo puede anunciar, porque sospecho que va a trabajar también con la sorpresa, pero alguna otra causa que ustedes digan, aquí nos vamos a meter con fuerza. La verdad es que estamos haciendo un seguimiento de causas que ya hay abiertas, para ver dónde hay algún interés o posibilidad. A nosotros nos importan también causas donde haya un daño económico importante al Estado. No pueden ser, y como nuestros recursos son limitados, no podemos entrar en una causa que no lleva mucho trabajo, donde quizás el daño sea de un millón de pesos. Pero por ahí hay una causa, o varias causas se puedan sumar alrededor de un ministerio o un grupo de ministerios donde haya mucho daño económico, y nos importa para después lograr recuperar esos bienes. Y acá hay un tema que es muy importante, y vos lo dijiste, para nosotros es un desafío, y es también un desafío en la justicia, y es una discusión que tiene que dar el Congreso, la recuperación a través de acciones civiles de los bienes y del dinero que funcionarios públicos o exfuncionarios públicos no puedan justificar. Todo aquel funcionario público, su entorno familiar, que no pueda justificar determinados dineros, deberá someterse a procesos civiles para que se decomisen esos fondos. Y esperamos que el Congreso pueda aprobar esta legislación. Es una legislación que hay que aprobar. Te escucho, Laura, y recuerdo a Sergio Massa en campaña, hablando de la extinción de dominio. Esta es la idea. Sí, esto ya tuvo un avance en algún momento en el Senado. Bueno, esperamos nosotros, con el bloque del Frente Renovador, avanzar con esto, así como en algún momento trabajamos también en la ley del arrepentido, o en el caso del juicio en ausencia. Graciela Camaño, que es del Frente Renovador, diputada, tiene un proyecto, yo tuve uno también, ampliarlo, por ejemplo, a casos de delitos contra la administración, cuando se profuga algún exfuncionario y poder enjuiciarlo en ausencia. Hay muchas posibilidades, hay una gran agenda. Nosotros lo que necesitamos todos, y no lo digo como gobierno, lo digo como Argentina, porque esto es un desafío de la Argentina, no es de un gobierno, es que todos los poderes del Estado trabajemos en una gran agenda para promover la transparencia, que es el mejor antídoto contra la corrupción, y para fortalecer organismos de control. A mí me preocupa, y lo digo, que el presidente de la Auditoría General de la Nación sea Ricardo Echegaray, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, entre otras cuestiones. Y lo digo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque yo tengo que tener un diálogo como organismo de control. ¿Por qué pasó? ¿Por qué quedó así? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, porque el Frente para la Victoria, me parece que en un error y en un apuro, un sector minoritario del Frente para la Victoria decidió que fuera el señor Echegaray, y yo creo que si hoy pudieran revisar esa decisión, a la luz de los hechos, lo reemplazarían por otra persona. Ahora, investigar a los corruptos y que paguen por lo que hicieron hacia atrás, por supuesto que es una gran señal, como yo decía, que creo que eso va a ayudar a cerrar la brecha entre el ciudadano y los funcionarios públicos. Pero también, Laura, usted es consciente que cuando haya un caso de corrupción en este gobierno, que este gobierno se encargue de mandarlo a la justicia y de castigarlo y de sacarlo de inmediato como funcionario, si eso ocurre y cuando ocurra, yo no sé qué órdenes, qué indicaciones le ha dado el presidente Mauricio Macri, pero esa también sería una señal muy fuerte, que un gobierno se investigue a sí mismo y sea capaz de condenar o ayudar a condenar a un funcionario propio. Mire, cuando el presidente me ofreció esta posición, me dijo impunidad cero hacia atrás y hacia adelante. Por supuesto que yo como funcionario del Ejecutivo tengo mis limitaciones, pero este es el principio, lo que él me transmitió como principio general para mi trabajo y después, por supuesto, la ley me obliga, más allá de otras cuestiones. Esto no es una cuestión, no es personal, es objetiva absolutamente. Entonces, por supuesto que siempre hay personas que se hacen las vivas en cualquier gobierno. Acá nosotros estamos trabajando para concientizar, asistir, capacitar a los nuevos funcionarios en un montón de cuestiones para acompañarlos en procesos de licitaciones y contrataciones más transparentes, incorporando herramientas como el pacto de integridad, el testigo social, la elaboración participada de los pliegos en contrataciones importantes, grandes, donde también se hable, por ejemplo, de fondos sociales. Me parece que hay un montón de mecanismos que podemos incorporar, apoyarlos desde la Oficina Anticorrupción y si aparece un caso, lamentablemente bajo la orden del presidente, creo que lo ha dicho, será el primero en llevar esos papeles, ni seré yo, será él el primero en llevar esos papeles a la justicia. Ojalá, ojalá se pueda hacer y eso va a reforzar lo que decía la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en sus representantes. Laura, ha sido muy amable, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes y de nuevo, son 84 millones de ojos que necesitamos. Es un trabajo colectivo, hay responsabilidades que uno, por supuesto, asume, pero el trabajo, el gran desafío es de la sociedad. No hay que sentarse más en el mismo restaurante o en el mismo cine con un sospechado de corrupción. Hay una condena que es judicial, pero también hay una condena que es social. Y a mí me parece que esto es muy importante. Si hay un funcionario sospechado de corrupción, no se sienten en el mismo lugar. Si hay un juez sospechado de corrupción, que los demás jueces lo señalen. Yo creo que es una forma de empezar a mostrar que la sociedad también elige cambiar. Muchísimas gracias, Laura Alonso.